A veces nos concentramos mucho en el fruto, pero Jesús dice que debemos de cambiar el árbol y tú y yo somos el árbol y si eres buen árbol vas a dar buen fruto, y si dices pues mi fruto no está saliendo muy bien, pues arrepiéntate y ponte bien con Dios y serás buen árbol, you'll be a good tree. Dios desea en nuestras vidas lo primero y lo mejor, lo que es primero y lo que es mejor, le damos a Dios lo que es primero y lo que es mejor, we give God what is first and what is best.